¡Buenos días niños! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Bien! Vamos a empezar la clase del día de hoy. En realidad ser docente es un reto porque embarca lo que es valores, lo que es paciencia, lo que es responsabilidad. Yo realmente ya me siento preparada. Hemos hecho varias prácticas ya de ayudantía, de observación y ahora las integrales y todo esto me ha dado a mí enseñanzas ya para poder salir a dar una buena experiencia, a dar una buena educación a mis estudiantes. Me gusta la interacción que uno como docente tiene con los estudiantes, ya que uno obtiene muchas experiencias. Nosotros tenemos diferentes aprendizajes que uno obtiene dentro del aula de clase. Son maestros de maestros. ¿Por qué? Porque dentro de las aulas van a estar los futuros gobernantes, los futuros médicos, los futuros abogados, economistas y todas las profesiones que hay actualmente. Son las personas que forman, las personas que se dedican a eso y para ello deben tener una serie de actitudes. Tener ese liderazgo, ser guías, ser respetuosos, tener los valores sobre todas las cosas, ser creativos, innovadores, manejar la tecnología, la investigación. Entonces los docentes en la actualidad ya no estamos solamente para enseñar, sino también para dirigir, para que los estudiantes aprendan a resolver los problemas de la sociedad. Hemos venido preparándonos aproximadamente desde el sexto semestre, más o menos, haciendo prácticas de observación, haciendo prácticas de ayuda antiva y ahora último las prácticas de pre-profesionales. Y ya me siento capaz de poder guiar y orientar de una manera adecuada a un aula de clase. Hay un enfoque directo de lo que es la carrera de educación básica. Esto va más allá de la formación en la que nosotros debemos de enseñar a ellos a vocalizar, a crear ideas, a ser creativos, tener una investigación fuerte para la formación de ellos. Puede desempeñarse en varios campos, ser docente de las instituciones fiscales, municipales, particulares o fiscomisionales del país, ser consultor pedagógico, ser asesor pedagógico, planificador de proyectos educativos, tanto a nivel nacional, regional, local. También puede desempeñarse como director de instituciones educativas. Somos educadores de corazón.